Miren mis amigos, que bonito panorama tenemos aquí en Aguascalientes, hoy domingo hemos venido, hemos sido invitados a un panorama bonito familiarmente, y nomás vean ustedes la cantidad de personas que han venido, y claro también lo voy a hacer público, aquí tenemos al grupo musical Los Tropicosos que están aquí presentes, mirenme nomás mis amigos, que les parece, y miren, oiga señor, háganos un favor, platíquenos que es lo que está pasando el día de hoy en Aguascalientes, ver tanta familia unida, y me da mucho gusto verlos señorita, adelante, hoy estamos festejando el bautizo de mi hija Regina, y el cumpleaños número 2 de mi hijo Matías, muy bien, pues la verdad me da mucho gusto de ver el panorama, la cantidad de personas que han venido, y de ver este panorama, la felicito señor, gracias, le digo a la gente, pórtese bien, es lo mismo como decirle que Dios la bendiga, gracias, para su nombre mija, muy bien, gracias señorita, saludos, pórtese bien.